...reducir los accidentes y las víctimas. Una de las denuncias habituales que hacen las asociaciones de conductores es que lo recaudado con esas multas no se destina a la mejora de las carreteras. Otro estudio calcula que las nuestras, las españolas, necesitan 6.600 millones para llegar al aprobado. La paralización de las inversiones durante los años más duros de la crisis ha hecho que muchas estén en mal estado, con dos puntos negros, la iluminación y también los guardarraíles. Preocupa el estado de conservación de nuestras carreteras. La falta de mantenimiento forzada durante los años de la crisis ha deteriorado sobre todo el asfalto. Pues está hecho un asco. Me parece mentira que paguemos los impuestos que pagamos. Y de hecho hay muchas zonas en las cuales ya no es que haya... A ver, como está aquí, que está rayado, es que hay boquetes y no se arreglan. Demasiadas grietas y muchas son muy anchas, muy profundas y se te van mucho las ruedas. Hasta el 94% de los defectos encontrados en este informe de la Asociación Española de la Carretera señala daños en el firme por donde circulamos. Pues agrietamientos huesos, problemas en la superficie, baches que encontramos en las carreteras, bacheos que estén mal ejecutados, deterioros estructurales, toda una serie de elementos que al final repercuten en ese estado de conservación y en la calidad de la conducción. Siempre, según este estudio, solo uno de cada diez tramos analizados está bien iluminado cuando se hace de noche. Un informe muy crítico que también suspende la señalización vertical y los guardarraíles metálicos. Y mientras los precios de los carburantes no dejan de subir, tres semanas consecutivas de ascensos que dejan la gasolina y el gasóleo en máximos anuales, en niveles de finales del año 2015. El repunte de los precios del petróleo de estos últimos días ha llegado rápido a las gasolineras. No suele ocurrir lo mismo cuando bajan. Muchas veces, Mario, vosotros solicitáis que parte de ese dinero que se recauda de las multas vaya destinado a la mejora de las infraestructuras, pero no es así. No, no, no es así. Y además, este estudio que es muy riguroso y muy serio de la Asociación Española de la Carretera, yo creo que es un clamor desde hace varios años. Para que se hagan una idea, estamos hablando de que las carreteras españolas tienen un déficit en este momento de 6.600 millones de euros. Lo que aportamos cada año los automovilistas al erario, a la hacienda pública, son más de 25.000 millones de euros. Pero es que además, el coste de las víctimas, hay que traducirlo, supone mucho más dinero que la inversión que se está destinando a las carreteras. Y tengo que dar el último dato, que es luctuoso. Bueno, este año, las carreteras solamente de las vías interurbanas, no las de ciudad, han supuesto un incremento del 11% en el número de víctimas. Por tanto, sí está teniendo un efecto negativo la infraestructura, que aquí se quiere atribuir siempre todo, la única culpa exclusiva a los conductores, pero la infraestructura también tiene una gran parte de responsabilidad en esta casa. Mario, una última pregunta. Gracias. Gracias.